Música Hola a todas, en el video de hoy les voy a estar compartiendo como yo lavo mis brochas de maquillaje y algunos tips para darles una mejor y larga duración Aquí es donde yo tengo mis brochas, este porta brochas yo lo hice y les voy a dejar el link al video en la cajita de información para las que gusten verlo y estén interesadas Primero que nada existen en el mercado productos especiales para lavar las brochas desde guantes, sprites y cepillos Esta es una forma casera y sencilla, económica que les voy a estar enseñando que a mi me gusta bastante La mezcla que yo utilizo para lavar mis brochas me gusta bastante ya que el jabón de bebé es muy delicado y no maltrata Mientras que el jabón de los trastes se va a encargar de quitar toda esa grasa y aceites acumulados en nuestras brochas que vienen de nuestro rostro y de los maquillajes que utilizamos Por otro lado el aceite de bebé dejará las brochas suaves Te recomiendo que vayas haciendo esta mezcla conforme la vayas necesitando Haz poquita y si todavía te quedan brochas por lavar, pues vuelve a hacerla Devuelves un poco tu mezcla, después humedezco la brocha, luego la sumerjo en mi mezcla de jabones y aceite Y la tallo suavemente en la palma de mi mano Trato de no tallarla muy duro porque se puede echar a perder la brocha Puede que se haga, se esponje, se haga fea, greñuda diría Y no queremos que se hagan así nuestras brochas, queremos que mantengan su forma Entonces tallarla con mucho cuidado Yo repito esto una o dos veces conforme vaya viendo si necesita, si ya se está aclarando el agua Si está muy sucia obviamente va a necesitar unas tres pasaditas Te recomiendo lavar tus brochas una vez a la semana También le paso los dedos mojados al mango o la agarradera como le llames Porque también se acumulan bacterias Después la trato de secar con la toalla un poquito para que no vaya tan húmeda Y así repito con todas las brochas Después esta es una forma para secarlas Las peino que queden bonitas y agarren esa forma Y al secarse en esa forma quedarán Casi en las que te tienes que enfocar más son en las brochas de tamaño grande Y así las dejo secar como por unas 5 horas Esta es una forma para secarlas Yo las acomodo de esta manera y las dejo ahí por un buen rato Unas 5 horas Pero la mejor forma para secar tus brochas es obviamente colocando las cerdas hacia abajo De esta manera el agua no subirá y no se te van a despegar Esta está súper sencillo que es nada más utilizar un trozo de hielo seco Y ir clavando las brochas en la orilla dejando libre el centro Porque ahí es donde va a ir nuestra base Que viene siendo tan simplemente un vaso Y así te va a ir quedando Puedes ponerle las brochas que tú quieras y necesites Y el vaso no lo voy a pegar nada más lo voy a poner así Pero tú puedes hacerlo más elaborado y decorarlo a tu gusto como tú quieras Puedes pegar el vaso y listo Y claro que lo puedes utilizar las veces que tú quieras Volviendo a poner las brochas en el mismo lugar donde las pusiste por primera vez Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!